¿Qué tal mi gente? Parece ser que esas fotos en la cama entre Jaime del Burgo y Leticia Ortiz, la reina, consorte, parece ser que existirían. La única cosa es que, claro, están intentando desde la casa real que esas fotos no vean la luz. Bueno, el otro día Jaime del Burgo lo estuvo advirtiendo. Está documentado de todo y ya después de eso, no sé si lo dijo por Instagram o por X, porque ahora está un poco entre los dos sitios subiendo fotografías y comentarios, pero es que volvió a insistir en que en 2024 verán la luz, muchísimas cosas que están bien archivadas y guardadas, ¿no? Así que hay que tener cuidado porque estas fotos pueden ver la luz. Vamos a ver en relación a esto qué nos cuenta Enblau y no sé si aquí habrá alguna foto, me imagino que no, no os voy a mentir, no creo. Aquí la información es que Zarzuela intenta parar la foto de Leticia en la cama con del Burgo para reventar el mensaje de Navidad del Rey. Bueno, yo creo que el mensaje de Navidad del Rey va a ir por el tema de las nichías, yo no creo que vaya a hablar... A ver, bueno, ayer lo comentábamos en directo, quizás alguna pullita a... no creo, a Leticia, no creo, eso va en contra de él. En tal caso, lo que él haría en enero, después del discurso del rey, porque ahora a lo mejor no es el momento, y están focalizados en eso, sería dejarla en enero, pero todo sea, es decir, tomar decisiones en condiciones. Ahora, si no, pullita ahí, ¿para qué? No tiene sentido, ¿para qué? ¿Para estar de morroje y dar que hablar en todo el mundo? No lo veo. Bueno, Jaime del Burgo asegura que tiene en su poder material que confirmaría esa supuesta infidelidad. Es decir que, de algún modo, pues la reina Leticia se hubiera dejado grabar de modo íntimo para él poder mostrarnos ahora esas imágenes, ¿no? Bueno, Leticia y Felipe reaparecieron por sorpresa, según comentan Blau, en el cumpleaños de la infantalena. Los dos recibieron la invitación junto a sus hijas, aunque Leonor y Sofía no asistieron a la reunión familiar, creo que es lo mejor que hicieron, imaginaron, ¿no? Que le gritan adultera o cornudo, y Sofía y Leonor están allí, ¿no? Pues yo creo que ese momento hubiera quedado para la historia, según la relación que hubieran tenido, se hubieran hecho memes, se hubieran hecho de todo, ¿no? En fin, Pilar Aire cree que la reina aceptó la propuesta como un intento de limpiar su imagen y sanjar los rumores sobre una posible infidelidad a su marido con Jaime del Burgo. Busca apoyo en la familia, que siempre ha repudiado. Jaime del Burgo se ha mantenido callado durante años, pero ofreció su testimonio en el último libro de Jaime Peña Fiel, donde ataca duramente a la reina. Sin embargo, parece que se le quedaron cosas en el tintero. El abogado ha roto su silencio en la red social X, antes conocida como Twitter, y ha revelado que Leticia habría sido infiel a Felipe con él. Y no solo en la noche, sino varios años habrían mantenido una relación extramatrimonial. Se conocieron al principio de los 2000, cuando ella era una cara visible de televisión española, se quedó enamorado e hizo todo lo posible por conocerla. Le pidió matrimonio en 2003, pero ella estaba conociendo al príncipe. Dejaron de verse y hablarse, pero pocos años después de la boda se volvieron a ver, en teoría, ¿vale? En teoría se ha dicho esto. Ella estaba harta de la corona, se equivocó y tenía planeado dejarlo todo para volver a sus brazos. No sé hasta qué punto esto puede ser verdad o no. Es verdad que hay cositas que ya uno se va planteando con las informaciones que hay. No de ahora, ¿eh? Porque bueno, ahora se está hablando de todo y bueno, ¿será verdad o no será verdad? Pero es verdad que he recurrido, y lo tenéis en el canal, artículos del año 2020, 2017, 2000... Y vas encontrando unas cositas que dice, hostia, pues puede ser verdad, ¿no? Bueno, Leticia y Jaime del Burgo se vieron a escondidas durante los viajes internacionales, también en Barcelona, y en un apartamento que alquilaron en Madrid. Jaime de Estapa, que se veían a escondidas en los viajes internacionales, pero también en un apartamento alquilado en la calle Miguel Ángel en Madrid. La idea de que tuviéramos un hijo nuestro por vientre subrogado en Los Ángeles, me lo propuso estando en la Torre Blanche. Ojito, quería tener un hijo por vientre subrogado fuera de España. Pusimos, bueno, en Los Ángeles, que allí, pues bueno, en Estados Unidos, si está permitido la gestación subrogada, que es lo que hizo Ana Obregón en Miami. Bueno, pusimos un nido en la calle Miguel Ángel. Narra, le descubrieron en 2013, cuando los Reyes afrontaron la mayor crisis de su historia. Y ahí fue precisamente donde yo creo que podían haber echado raíces, porque le pilló en una mala crisis. Y lo único que pasa es que, en teoría, según Jaime Peñafiel y Pilar Eire, esta crisis se solucionó porque el rey Felipe accedió a las exigencias de la reina Leticia y se decidió entre ellas. Y fue cuando, bueno, echó a sus padres prácticamente y a todo el mundo de la Casa Real y se quedaron los que son Leonor, Sofía, me refiero a la infanta, no a la reina, y ellos dos, ¿no? Entonces, digamos, al conseguir la reina Leticia lo que quería, quedarse sola con él y sus hijas, con ese ego y con ese poder que había adquirido en la Casa Real, dice, bueno, ahora ya sí soy la reina reina, ¿no? Bueno, Jaime del Burgo guarda material sensible en una caja fuerte, incluso pensaron, oye, lo estábamos hablando hoy en directo, tiene 91 años ya, ojalá dure ciento y pico años, ¿no? Pero venlo enseñando ya, no te guardes más nada, venlo enseñando ya, Jaime. Bueno, incluso pensaron en marcharse de España, Leticia tenía pensado separarse a corto plazo y cruzar el charco durante año y medio. Pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libre. Tratamos de la cuestión del divorcio, las niñas buscamos asesoramiento jurídico, miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con zarzuela, donde vivir las etapas que estuviéramos en España. Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente. Es decir, lo tenían bastante... Bueno, yo creo que esta foto, que ha sido tan vista, ¿no? Yo creo que esta foto es como... Ostras, evidentemente esta muestra que hubo una relación. Claro, nos gustaría saber exactamente el año, porque claro, aquí nos dicen que es el año 2011. En fin, pero ¿será verdad o no? Claro, nos gustaría saber si realmente esto era el 2011. Y si esta foto, que es verdad que aquí, si os fijáis a la parte derecha, hay una mano de una tercera persona en la parte derecha del todo, como que también hay una carita ahí recortada ahí al máximo, pero ahí digamos que es una foto, me parece que es una foto grupal, parece que está embarazada aquí también, parece, insisto, una foto grupal. Y no sé si en aquel entonces, por lo mejor estaba con Telma también, de novio, y se hicieron la foto todos juntos. Pero bueno, sí que es verdad que esta foto ha servido para mucho al final, ¿no? como para querer demostrar no sé qué. En fin, a mí me gustaría sinceramente, y desde aquí lo digo porque sé que no nos ve Jaime del Burgo, me gustaría que realmente, si es verdad que tiene pruebas, que las enseñe. Por mí hasta ahora lo de la Pashmina sí que es verdad que esa foto es buena, pero es lo que yo os he planteado muchas veces. Vale, la foto de la Pashmina, insisto, ha estado con Telma Ortiz. A lo mejor esa foto se la mandó a Telma, y él que tiene acceso al teléfono de la mujer, en un momento dado se la pasa a sí mismo y la guarda ahí en un archivo. ¿Me explico? Es decir, que Leticia se lo manda a su hermana, mira, mira, mira cómo estoy, mira qué guapa estoy, o mira mi barriguita que tengo ya. Le pasa esa foto a la hermana, y la hermana a lo mejor, del móvil de la hermana, Jaime del Burgo le quita a traición el móvil, y se la pasa a él mismo, ¿no? Y luego borra el mensaje. ¿Ha podido pasar eso? Que claro, es que es una foto de la escuñada, es que todo puede ser. Entonces, sí, está muy bien, pero tampoco me dice nada. Es verdad que es una foto privada, pero tampoco me dice nada, porque sabíamos que había una relación entre la hermana y él, con lo cual, Jaime, me sigue faltando, me sigue faltando. Hay que ser un poco más valiente, hay que enseñar más pruebas. Bueno, estaba en Londres, ¿qué haces el fin de semana a trabajar? ¿Vienes a verme? Me quedé a pasar el fin de semana en Sarsuela. Era julio de 2010, tumbados en la misma maca, bajo el porche de la piscina, enfrentados, me dijo, te amo, y le respondí, te amo. La última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004, en el latigazo, un restaurante próximo a Sarsuela, aquel instante, en la maca, fue uno de esos en que la vida da un vuelco. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa, interrumpida años antes por el amor. Siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia. En 2002, viajamos a Cabo Verde, a Grecia en crucero, a los Estados Unidos, a la Campiña en Inglaterra, a Provenza en Francia, hasta finales de 2014, revela. Sarsuela ha hablado personalmente con Jaime del Burgo para silenciarle y avisarle que podrían tomar acciones legales contra él. El abogado asegura que tiene material muy sensible en una caja fuerte, pruebas que confirmarían esta infidelidad. Fotografías y vídeos, Casa Real ya intentó encontrarles pero no tuvo suerte. Fijaros que al final parece ser que Sarsuela se habría puesto en contacto con Jaime del Burgo para advertirle, amenazarle, de que si esa fotografía ve en la luz puede ser demandado. Imaginaros que eso aparece mañana en una exclusiva del Times del Reino Unido, ¿no? Pues sería brutal, sería brutal, ¿no? Se llevaría mucho dinero porque además pagan muy bien allí en el Reino Unido, por ejemplo, con respecto a España que también hay otro poder adquisitivo y le pagarían bastante bien esa exclusiva. O sea, fiar hasta qué punto, si es verdad que va a perder la memoria y no sé qué, no sé cuánto, pues antes de hacerlo puede venderlo, ¿no? Leticia y Felipe tienen mucho miedo que alguna fotografía pueda ver la luz antes de la fecha navideña y enturbien esta fiesta y el discurso del rey. Bueno, yo sinceramente creo que ya está enturbiado y evidentemente sí que es verdad que una foto de ese calibre sería algo potentísimo, algo fuera de lugar, pero eso no quita, eso no quita que ya esté enturbiado. O sea, el discurso del rey creo que este, lo vamos a ver, lo vamos a ver, mira que ahora hay plataformas, que la gente ve otras cosas, que el discurso del rey, yo qué sé, quién ve el discurso del rey, pues sí que este año este año creo que lo va a petar en audiencia y aquí lo contaremos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.